El motor dos tiempos tiene menos piezas móviles que el de cuatro tiempos, ya que la admisión y escape están controlados por el pistón y por conductos internos llamados lumbreras. En este tipo de motor, la mezcla explosiva se compone de aire, aceite y gasolina. Durante el primer tiempo, se realizan las fases de admisión, transferencia y compresión. La mezcla ingresa a la cámara de combustión. Cuando el pistón sube, comprime la mezcla, crea un vacío en el cárter y deja libre la lumbrera de admisión. Esto permite que el cárter se llene con la mezcla carburante. En el segundo tiempo, se realizan las fases de explosión y escape. Una vez que el pistón comprime la mezcla, la bujía produce la chispa que genera la explosión. La presión empuja el pistón hacia abajo, liberando la lumbrera de escape para que los gases salgan. Al mismo tiempo, se abre la lumbrera que conecta el cárter con la cámara de combustión, permitiendo así la transferencia de la mezcla, repitiendo el ciclo de manera continua.